¡Espérame! ¡Ya me la rompiste! Fue sin querer, perdóname. ¡Siempre dices eso! De veras lo siento. ¿Y ya pa' qué? ¡Mira! ¿Qué pasa aquí? Se llevó mi jirafa y me la rompió. ¡Que fue sin querer! ¡Siempre dices lo mismo! A ver, a ver. Caleb rompió la jirafa. Pero eso no es todo. También se comió mi helado, se metió en mi cuarto y pintó mi cancionero. Bueno, sí, perdón. ¿Y hay algo en lo que hayas fallado tú, Sofía? Pues, no lavé los platos. Y no hice la cama, ni la tarea de la escuela. Sí, no es fácil acordarse, ¿verdad? Pero, ¿lo lamentas? ¿Sabes lo que hace Jehová cuando de veras lo sentimos? Él nos lo dice en Efesios 4.32. Ahí dice que nos perdona por completo. Sofía, ¿sabes lo que significa perdonar? Me perdonaste, Sofía. Sí, Caleb. Ya te perdoné. Muy bien, niños. Eso le gusta mucho a Jehová. A alguien se le quedó la ropa en el suelo. ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video